¡Chicos de Cuatro de Oro! Estoy feliz de la vida de estar con ustedes porque tenemos muchas cosas que platicar. Ustedes, yo cosas que me he dado cuenta, cosas que quiero que ustedes me cuenten, pero bueno, bienvenidos a la Ciudad de México. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que vengan, porque en México, me imagino, y ustedes me dirán, tienen miles de fans, muchas fans, y es por eso que decidieron venir a México. ¿Por qué están en México? Sí, estamos en México aprovechando, haciendo la promoción para nuestro nuevo álbum, nuestro nuevo EP, que estamos bien emocionados de que ya está afuera, y también bien emocionados porque también ya tenemos nuestro video oficial y andamos en promoción aquí en México. Porque esa es una nueva etapa, una nueva etapa para Esteban, para Luitro, para César, para Iván, una nueva etapa fuera de Marca MP, fuera del grupo en el que estaban. Hoy, hoy están haciendo su propia historia, otra historia, una historia diferente, pero para llegar a esta historia, tuvo que pasar algo que, pues, digo, la verdad a mí sí me gustaría tocarlo porque creo que sus fanáticos, los que todavía no saben exactamente qué pasó, yo más o menos les voy a decir de lo que yo me doy cuenta, y ustedes me dirán, si estoy bien o estoy mal. Yo me doy cuenta, digo, evidentemente vimos el éxito del grupo, llegaron a tener una canción maravillosa que me parece de verdad excelente canción, excelente ejecución que es Ya Acabó. Que de hecho se hizo, digo, yo creo que fue una de las canciones más importantes, ya se quedó como una de las canciones más importantes del regional mexicano, de esta nueva era del regional mexicano. Después se hizo otra versión con Becky G. Yo los vi todavía, a varios de ustedes los vi todavía en noviembre en los premios de la radio aquí en México, y de repente veo que está sucediendo algo, que el chato se queda solo. Cuando sucede este concierto del cripto en Los Ángeles, se utiliza la publicidad en la que ustedes todavía estaban. Es decir, se está vendiendo algo, ofreciendo algo que no era lo que digo, estar en el escenario. ¿Varios de ustedes ya no estaban o ninguno estaba ya en ese momento? No, ya no. Ya no. Yo era el único que estaba ahí. A ver, tú. ¿Cómo pasa eso? Pasa, sí, esa. Sí, yo asistí a ese concierto, yo tenía un, ¿cómo se hizo? ¿Un agreement? Ah, un contrato, un acuerdo. Un acuerdo, tenía un acuerdo con esa agrupación y para terminar el año y pues... ¿Y tenías que estar ahí? Fue más como un acuerdo, un acuerdo, algo así, pero ya teníamos, ya tenía decidido de salirme de la agrupación semanas antes de ese concierto. Tenías decidido salirte de la agrupación y ellos ya no estaban en la agrupación. Me imagino que debió haber habido desacuerdos, desacuerdos en la forma de trabajar porque habíamos escuchado, o sea, los que escuchábamos o veíamos, veíamos a una banda que estaba unida y que tenía muy poco tiempo de haber empezado. O sea, no era como que tuvieran años y estuvieran ya cansados de estar juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay desacuerdos, diferentes formas de pensar, ¿qué sucedió? Sí, claro, ¿no? Como dices tú, estábamos pues bien felices todos al momento de subir a algún escenario, ¿no? Pero como ya lo escucharon en varias ocasiones en unos audios que salieron a varias personas, ya saben qué onda. Y pues todo estaba pasando así como que pasaba esto, que pasaba lo otro, que había malos tratos de allá para acá y uno pues nomás feliz queriendo hacer lo que le gusta a uno que es la música. Claro, claro, ¿no? Al final de cuentas tú quieres salir a tocar y eso fue la idea cuando se formó el grupo. Sí, claro. Cuando por medio de redes o por medio... Sí, me imagino que por redes fue como se conocieron y que empezaron a armar el grupo, ¿no? Como se hace ahora, ¿no? Sí, sí. Que quizá, que eso está padre porque a lo mejor de Phoenix, a lo mejor de California, está muy padre el tener diferentes ideas de diferentes regiones, pero ¿qué pasa? Que cuando ya estás trabajando con las personas, no las conoces realmente. Entonces, ese ideal de la música se pierde porque vienen los egos. En este caso, y yo lo dije en mi columna porque es lo que a mí me parece, que el chato se subió en un ladrillo y pensó que el grupo era él solo. Y definitivamente no, porque esta es la prueba de que el grupo eran muchísimos, eran otras personas, ¿no? Eran más personas, tanto que los cuatro decidieron iniciar una nueva carrera, ¿no? Una nueva historia. Sí, no, gracias a Dios. Pues, más que nada, estamos bien emocionados, como has dicho, ¿no? De que a tan poco tiempo de haber sacado nuestro nuevo EP, nuestro álbum, nuestro video, hemos recibido el apoyo de los fans bien machín, como decimos. Sí. Y estamos posicionados en el top 10 en Apple Music, en todos los Estados Unidos. Y tanto también en los videos, hay un apoyo inmenso de que ni nos las creemos y todo, todo gracias a los fans, la neta. Y es bien importante porque, digo, no nada más, hay que decirlo, no nada más el grupo, el resto del grupo decidió no seguir el mismo camino. También la gente detrás del grupo decidió tampoco seguir en el mismo camino. Esto te habla definitivamente de que la otra parte es la que no estaba en la realidad, ¿no? Porque hay que decirlo, y yo se los digo aquí, de frente, ya acabó, fue un trancazo, un madrazo, como le queramos llamar. Un chingazo, ¿cómo dice eso? Un chingazo. Pero después de esa canción, yo no recuerdo otra canción de marca MP que haya sido de ese tamaño. ¿Estoy bien? Se podría decir. ¿Verdad? Se podría. Entonces, yo creo que apenas iniciaba esa historia, apenas había que seguir trabajando porque, desgraciadamente, cuando tienes un hit de ese tamaño, pues ahora el reto es mayor, ¿no? Ahora, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vas a ofrecerle a la gente? Y me imagino que ustedes ya tenían pensado, estaban trabajando sobre la idea de qué seguía después de un trancazo de esa magnitud, ¿no? Sí, ¿no? Estábamos echándole ganas todo el tiempo. Siempre estábamos ahí trabajando para, de hecho, grabando más música y todo el rollo, pero atrás de todo eso siempre uno estaba como que, pues, nomás haciendo trabajo y viviendo nomás el sueño, como quien dice, pero al final del día, pues, pasan cosas y pues ya ve. Porque además, ¿cómo los toma esto? Me imagino que, digo, el sueño de todos es ser exitoso, estar en todas las entregas de premios, cosa que sucedió, sucedió con una sola canción, que esto no pasa muy a menudo, pero de repente te paran en seco. ¿Cómo se siente, qué se siente cuando tú vas, vas de subida, de subida, de subida y de repente te avientan al vacío literalmente? Ah, ¿cómo, cómo? ¿Cómo te sientes cuando tú y yo vas consiguiendo tus sueños y de repente te termina todo? Ya no hay nada, ¿no? Ah, pues, no necesariamente mal, pues, es una aventura, ¿sí me entiende? Le seguimos echando ganas, aunque, aunque fue un éxito o lo que sea esa agrupación, pues, yo creo que podemos llegar a ese nivel, ¿sí me entiende? Eso es bien importante, ¿no? El sentirse seguro, Sivan, en tu caso. Tú también tienes la experiencia de haber estado en Lizos. Sí, sí. Haber trabajado con los dos de la S. Así es. Con plan de escape, o sea, ver desde otra perspectiva del regional mexicano, porque ellos lo ven desde la perspectiva de cómo se hace en Estados Unidos, ¿no? Sí. La nueva corriente, pero tú lo viste desde el lado de Mazatlán, digamos. Así es, pues, yo desde los 14 años me integré, pues, un ratito ahí con los de la S, saludo a los viejones. Ah, sí. Y, sí, pues, y, ay, pues, estaba morro, pues, y estaba estudiando, y, pues, las cosas no se dieron por tal de que estaba chiquito, pues, y ya, pues, ya poco a poco, pues, fui creciendo y, pues, fue cuando me integré a tal agrupación, pero, pues, son etapas, ¿no? Y cada etapa tiene su fin, bueno, su principio y su fin, y, pues, ahorita estamos trabajando en este y le estamos echando toda la gana al mundo. Oye, pero ahora eres el vocalista de Cuatro de Oro, y me imagino que debe ser una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque ahora, o sea, tú eres el que, digo, todos, todos obviamente están en la banda, pero de alguna manera tú eres la voz, tú eres la voz cantante, digamos, entonces, realmente yo creo que sí es una responsabilidad muy grande estar con, con ellos, digo, todos ya vivieron el éxito, pero con ellos que fueron tan, tan importantes en esta, en esa época, en ese periodo que vivió Marta en el tema. Sí, pues, digamos que sí es una responsabilidad muy grande, pero, pues, la verdad a mí siempre me ha gustado cantar, pues, me acuerdo que de chiquito agarraba mi guitarra, me la pasaba en las reuniones familiares ahí cantando, pues, y, pues, haz de cuenta que ahorita ya que estoy cantando aquí en esta agrupación, los cuatro, pues, mis hermanos, pues, como quien dice, unidos, pues, la neta estoy viviendo un sueño, es una bendición, la verdad. Bueno, y ahora que estabas diciendo, somos hermanos, ay, ¿qué hicieron ahora? ¿Platicaron? ¿Qué hicieron para que no vuelva a suceder lo que había pasado? No, pues, aquí estamos bien unidos, oiga, es una democracia, como dijeron mis amigos, aquí somos hermanos y, pues, tomamos cada opinión en mente, so, estamos bien unidos. Eso es bien importante, ¿no? Los errores de antes que no se repitan con cuatro de oro, ¿no? Sí. Pues, ya, ya, ya aprendimos. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, oye, se aprende a chingarazos. Fue al colmo, si no, ¿no? Sí. Yo creo que fue un buen momento en que es como una relación, ¿no? Con otra persona. Si tú la cortas en el momento en que van empezando, no es lo mismo que cortarla 25 años después. Pues, no, ¿verdad? Pues, no, no queremos. No es lo mismo, porque entonces tú todavía estás a tiempo de rehacer tu vida. Así es. De rehacer tu carrera, de buscar tus sueños. Entonces, a final de cuentas, una relación de trabajo de esa manera, de estar todo el tiempo juntos, es como una relación de pareja. Sí, a de cuentas, como tener una novia, ¿no? Después no... Dices, no, mejor no me caso con esta. Me voy con la otra, ¿no? Una atrás se va a atradir en la canción. Sí, mejor solo que mal acompañado también. Así es, así es. Hay chance de empezar de cero, están en una excelente edad, tienen muchas ganas. Oigan, otra cosa que yo me di cuenta es que... ¿De qué se dio cuenta? Ahorita te digo, tú me vas a contestar, tú me vas a contestar. Sí, ¿no? A ver, échala. Había uno, hubo, bueno, se hicieron unos duetos con Luis R. Conríquez, que evidentemente, pues, todo mundo quiere hacer un dueto en este momento con Luis R. Conríquez. Sí, claro, es un gran artista. Excelente. Sí. Pero resulta que nada más, o sea, se supone que era el grupo, todo el grupo el que iba a hacer esos duetos y solamente los hizo el chato. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estuvieron ustedes ahí? ¿Ya había problemas? ¿Qué? ¿Por qué a final de cuentas él lo hizo diciendo que era marca MP cuando ustedes no estaban? Sí, no, este, está buena la pregunta, ¿eh? A ver, yo sabía que tú me la ibas a hacer. Sí, no, de hecho, un día antes estuvimos en un evento de nosotros en ese entonces y otra vez hubo problemas de los que, pues, ya han escuchado. Ya han escuchado y pasaron los problemas y el siguiente día se tenía que grabar el video ese con Luis R. Y hace cuenta que, pues, pasó ese problema y ya, pues, contra otra vez todos. Y yo y el Iván decidimos irnos para Phoenix, para nuestra casa. Y dijimos yo, no, pues, dijimos, no creemos que lo vaya a grabar, o sea. Se vaya a atrever a hacerlo, ¿no? Sí, y en todos modos, pues, decidió hacerlo y dijimos nosotros, oye, ¿pero por qué? Se supone, pues, que somos un grupo. Que somos un grupo. Que somos un grupo y, de hecho, pasó ese día y para el siguiente ya era el video y, de hecho, hasta mi compa Teban también estaba, pues, enfermo de... Lo operaron. Lo operaron. Y ni siquiera mi compa Esteban pudo salir. Y, pues, yo y el Iván tampoco. Y decidió, pues, a proceder con los videos y nos quedamos como que, oye, pues, ¿por qué? Y aguitado uno también porque dijimos, aparte de que pasa este tipo de cosas, o sea, todavía... ¿O que fueron dos videos? Fueron dos. Dos videos. O sea, dos videos en los que él decidió que él era marca MP. Se podría decir. Porque hay otra cosa ahorita que lo estoy mencionando. Digo, evidentemente, él es el dueño de la marca. Sí, claro. Y ustedes confiaron en que él haría las cosas bien. O ustedes llegaron al grupo ya cuando tenían nombre. Pues, de hecho, yo llegué cuando al muchacho, pues, le pasó lo que pasó en un tal accidente. Sí. Y, pues, yo llegué desde cero, desde entonces, ahí. Y apoyando en todo lo que yo podía. Claro. En hacer música, en crear música para el grupo. Igual todos, todos nosotros. Sí. Y, pues, desde el principio. Y más que nada, pues, imagínense cómo se siente uno después de todo eso. Claro, claro. Cuando tú fuiste desde cero. Pero no habías firmado como dueño de él. No, claro. No, no, no. En este caso, cuatro de oro son el nombre de los cuatro. Exactamente. Todos somos iguales. Ya aprendieron. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Sí. Qué bueno que aclaras esto. Porque sí fueron varias cosas definitivas. Y otro video también. Otro video. O sea, fueron varias cosas en las que. Sí. Como dijimos, en el cripto se les anunció a ustedes. Ustedes ya no iban. En los videos se anunció como Marca MP. Ustedes ya no iban. Y yo creo que no se vale el que a la gente le vendas. Pongas otros músicos y les vendas el concepto cuando ya no es lo que la gente apoyó desde el principio, ¿no? Sí, claro. Pues, yo creo que ya es opinión de, pues, todos los fans. Y ellos pueden decir qué piensan ellos, ¿no? Porque uno, pues, qué va a poder hacer. Exactamente. Pero bueno, ya viene una respuesta. Gracias a Dios. Todo bien agradecido con todos. Todo está fluyendo bien. Así es. Gracias a Dios. Bueno, cuéntenme, por favor, de este álbum. Primero la canción, porque la canción, ustedes han sido portada en todas las plataformas, en todas las playlists. Sí, también. Y yo creo que eso es bien importante también, ¿no? Sí, claro. Quiere decir que la importancia que tuvieron ustedes como grupo también, ¿no? Como parte de este grupo. Sí, también. Y nos tomó de sorpresa. Pensamos en algún momento de que, ay, qué va a pasar. Con miedo, pero en cuanto salió todo este, nuestro nuevo material, miramos que portadas, que cuatro portadas. 20 playlists. 20 playlists. Top 10. Top 10. Top 10 también. Y todos en, ¿qué era? ¿Estados Unidos? Sí, en, en, algo así, no sé. O sea, estaba en todos lados, ¿no? En todos lados, sin querer queriendo y nos mandamos mensajes. Dije, hey, sí, sí miraste, sí miraste, ¿no? Que esto, no, y que sí, que no, y que, no, hombre, no, o sea, no, no nos las acabamos. Era, era bien emocionante mirar todo esto que estaba pasando. Pero fíjate cómo, a final de cuentas, quiere decir que el trabajo que vinieron haciendo, por el tiempo que haya sido, y no con mucho tiempo, eso está padre, porque quiere decir que el trabajo que vinieron haciendo ustedes, hacia los fans, y hacia la radio, y hacia las plataformas, aquí están los resultados, ¿no? Sí. Que vinieron en cuatro de oro. Sí, no, y también, pues, gracias a usted por la oportunidad. No, al contrario, me encanta la idea de que me cuenten todo. Por el espacio, pero, sí, no, pues, bien emocionados, la neta, o sea, no nos las acabamos. ¿El álbum ya está, ya está listo todo el álbum? Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Siete rollitas. Bueno, ¿y por qué escogieron este servicio? Es sencillo, salí perdiendo, ¿no? Salí perdiendo, exactamente. Pues, digamos. Porque salí perdiendo, así como que dije, oye. Sí, pues, la neta, pues, si le cuento. ¿A quién le pasó? Vamos a llorar, la neta. No, pues, no, pues. No, pues. No, y lo que te falta por vivir. No, hombre, ya viví mucho yo, hombre, ya. Mira, ¿quién escribió la canción? Viene haciendo composición, mira, mi compa Nitro. Sí. Y, pues, la canción surgió, pues, un día yo y mi compa Nitro andamos bien aguitados. Andamos en un hotel. Andamos en un hotel, me acuerdo, andamos de gira y... ¿A los dos los habían votado o qué? Pues, andamos en la misma. Andamos, andamos, andale, haz de cuenta. Y, pues, haz de cuenta que yo tomé mi experiencia y el Nitro tomó su experiencia de su lado y, pues, juntamos... Pues, la experiencia, pues, juntamos la letra y se hizo la canción, salir perdiendo. Estamos en una cama. No, 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 no. ¿Qué pasó, viejo? No. No, no, no. ¿Saben por qué? Porque hubiera salido otra más desgarradora. Esta fue de desamor. Sí, sí. Pero le cuento que estábamos... No, ya no voy a decir eso. En la misma cama. No, no, en la misma, no. Estábamos en el hotel, yo en una cama y el Iván en la otra. Cada quien. Cada quien en su cama. Y estaba el Iván, no, que gira, estoy escribiendo esto. Y yo allá de la otra cama, no, mira, ¿qué es esto? ¿Y cómo suena? Y agarraba la guitarra de la cama y la cantaba. Ey, que ponle este y así. O sea, así surgió la canción esa. Oigan, y así, bueno, ustedes me imagino que comparten cuarto, pero así entre hombres, la verdad, ¿sí te cuentan cuando los mandan al diablo y así? Sí, sí, sí. Sí, hombre, sí. Qué padre. Pues así, sí. Luego pensamos que los hombres no se cuentan nada. No, no. Bueno, nosotros sí. Somos, ey, somos muy sentimentales nosotros. No, es que sí, no, al final de cuentas eso te lleva a una canción. Sí. Y es el primer sencillo. Lo escogieron entre todos y decidieron que esa fuera la canción. Sí, sí, pensamos porque esta es como el fuerte, pues, ¿me entiendes? Sí. Y, pues, gracias a Dios, ahorita la gente lo está aceptando muy bien en todas las plataformas. Claro, que era lo que estábamos diciendo, no, todas las playlists, todo lo que viene. ¿Qué viene ahora para ustedes? ¿Qué es, digo, trabajar evidentemente, trabajar y hacer su propia historia, pero ¿qué viene en los próximos meses? Pues tenemos nueva música, ya estamos trabajando, ya está listo más bien el segundo álbum para lanzarse. Tenemos una sorpresita también el 14 de febrero para todos los enamorados. ¿Dónde va a ser esta sorpresa o qué van a sacar? No, un material. Un material. ¿Y tú? En todos lados. En todos lados, todas plataformas. Algo especial. Así es. ¿Algo de puro amor? Sí, puro amor, puro amor. Ya les estoy creyendo que sí te enamoran. Sí. Es como bien fácil de enamorar. Mira, lo importante es que salga la inspiración, ¿no? Claro, claro. Así es. ¿Ninguno ha sido novio de alguna fan? No, no, nada de eso. No, no. No, porque yo creo que es riesgoso, ¿no? Sí, pues. Se enojan. Sí, claro. ¿Para qué tener una pudiendo hacer felices a varias? No. ¿O no? No le dijimos nosotros, ¿eh? No, pero tenemos bastantes cosas planeadas para toda la gente. Muchos videos oficiales también. Sí, pues hay que estar pendiente de las redes porque... Cuéntenme de las redes, por favor. Sí, todos los eventos. Se viene la gira de oro pronto. Ahí nuestra... Eso también les iba a preguntar. ¿Ya la gira está lista? Yo sé que tienen algunas fechas ya. Sí, ya tenemos unas fechas pendientes. Nuestra manager Lupita Romero nos está agendando varias fechas y... Díjense, hasta se trajeron a Lupita Romero. Sí, saluda a la Lupita. Aquí anda la tora. Sí, pero se viene mucho material, muchos vetos también. ¡Ay! ¡Qué vetos! Sí, así es. Una sorpresa... Estamos en plática, es una sorpresita. Ok, eso todavía no se graba. No, aún no, aún no. Estamos en plática, está bien. Eso todavía guardé. Sí, sí. Para la próxima vez que nos veamos. Ah, ya dijo, ya dijo. Ya me dio mucho gusto platicar con ustedes. No, igualmente, muchas gracias. Agradezco que me hayan contado cómo estuvo el rollo. Claro, claro. Porque yo creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que sepan de boca de ustedes cómo... Qué es lo que pasó. Así es. Cómo se sintieron cada uno de ustedes. Y al final de cuentas, pues están aquí. Son cuatro de oro. Y bueno, las redes sociales. Entonces, ¿están como cuatro de oro o no? Estamos como cuatro de oro guión bajo oficial en el Instagram. Y mi personal, Iván de Oro. Sí, es de oro. Litro de oro. Mi Instagram, Teban de Oro con doble A. Eso es bien importante, ¿no? Y la hora son, con su nombre, de oro. De oro, así es. Y es de 24 pilates, ¿no? Así es. Macizo. Y ya va, el máximo. Muchas gracias, gracias. Ánimo.